... ...quedó consignado en Madrid y en 2010 en Casteldefels. Y ahora, el segundo premio. Un millón de euros en cada serie. Atención. Este es el segundo premio. El nueve, el dos, el dos, el dos, el cinco. 92.225. Un millón de euros. 92.225. Segundo premio. Un millón de euros en cada serie. Número 92.225. Un millón de euros en cada serie. Aproximaciones de 6.000 euros cada una para los números. 92.224 y 92.226. Anterior y posterior respectivamente al número extraído. Premiados con mil euros cada uno los 99 billetes restantes de su centena. Es decir, desde el 92.200 al 92.299. Excepto el agraciado con este segundo premio. Asimismo, han obtenido premio de mil euros cada uno los 99 billetes de cada serie terminados en 225. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!